Yo sé que te quiero vida mía y siento por ti una gran pasión Me vuelvo loco cuando te veo al verte caminar Siempre cuando estoy contigo me siento un pavo real Más la gente envidiosa nos miran y sonríe tu canal Más la gente envidioso Me siento enamorado de ti Yo estoy enamorado, mi hijita mía perdido alocado Me siento enamorado de ti 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 Yo estoy enamorado de ti Mi hijita mía perdido alocado Me siento enamorado de ti Me siento enamorado de ti Y siga rollando la super banda Me siento enamorado de ti Y por eso yo me siento feliz Me quiere a mí Y por eso yo me siento feliz Me quiere a mí Yo te quiero a ti Por eso yo me siento feliz Me siento enamorado de ti 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 Me siento enamorado de ti